Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 90 años, viviendo café, sembrando futuro. 1927, se crea la Federación Nacional de Cafeteros con el propósito de asegurar el bienestar de los productores a través de una organización gremial, democrática y representativa. 1928, se empieza a ofrecer el servicio de asistencia técnica y se fomentan mejores prácticas entre los productores. Así nace lo que en 1960 se formaliza como el servicio de extensión. 1929, se conforman los primeros almacenes generales de depósito de café en Medellín, Manizales y Girardot. 1931, con este medio de identificación gremial, los caficultores acceden a diversos servicios y participan democráticamente para elegir y ser elegidos en las elecciones cafeteras. 1938, se crea Zenicafé, el centro de investigaciones de café más grande del mundo y propiedad de los caficultores de Colombia. 1940, se crea el Fondo Nacional del Café como una cuenta parafiscal que se nutre de la contribución cafetera con el objetivo de fortalecer el sector y estabilizar el ingreso de los cafeteros. 1958, nace la Garantía de Compra, un mecanismo que asegura a los caficultores la comercialización de su producto a un precio transparente, con el pago de contado y en lugares cercanos a su centro de producción. Este bien público se ejerce a través de las cooperativas de caficultores en más de 500 puntos en todo el país. 1960, Juan Valdés, se crea el ícono comercial que representa a los cafeteros colombianos y promueve la calidad del café de Colombia alrededor del mundo. 1960, con el fin de capacitar a los productores de café, a sus familias y a las comunidades rurales, se crea la Fundación Manuel Mejía. 1965, se crea Alma Café, operador logístico y almacén general de depósito de café, compañía que es fundamental en la cadena de comercialización del café colombiano. 1974, como uno de los primeros pasos para escalar en la cadena de valor, nace Buen Café Leofilizado de Colombia, una de las más grandes y sofisticadas procesadoras de café leofilizado en el mundo. 1995, nace el Parque del Café con el objetivo de preservar el patrimonio cultural e histórico del café en Colombia y promover actividades culturales, recreativas y ecológicas para impulsar el turismo en la región. 2002, el 12 de diciembre de este año abre sus puertas la primera tienda Juan Valdés Café. Con este modelo de negocio se genera valor agregado para los caficultores colombianos. 2016, como una muestra de renovada confianza en el sector cafetero, el Gobierno Nacional firma con la Federación Nacional de Cafeteros, por 10 años más, el contrato de administración del Fondo Nacional del Café. 2016, como un hecho histórico y con el fin de impulsar las exportaciones y ajustarla a la normativa internacional, el Comité Nacional de Cafeteros cambia la regulación y permite a partir de la fecha exportar diferentes calidades del café colombiano. 2016, tras 20 años de investigación, CENICAFÉ anuncia la liberación de la nueva variedad de café, CENICAFÉ 1, variedad altamente productiva con adaptabilidad a toda la zona cafetera colombiana, además de ser resistente a la arroya y al CBD. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 90 años, viviendo café, sembrando futuro. ¡Buen fin menos! Quiero encontrar en el Estado de Cafeteros de Colombia